Muy buenas tardes y bienvenidos señoras y señores. Tras la decisión el pasado viernes del Ayuntamiento de Gijón de publicar los sueldos y las pertenencias de los 27 concejales de la corporación, los otros dos grandes ayuntamientos de Asturias, Oviedo y Avilés, han decidido no ser menos y también van a permitir que los ciudadanos podamos acceder a estos datos. Por ahí va a comenzar nuestro informativo en un día en el que además se reúne el jurado de los Premios Príncipe de Cooperación y en el que nos ha visitado Joaquín Sabina para participar en un homenaje al poeta asturiano Ángel González. Comenzamos con los titulares. Los ayuntamientos de Oviedo y Avilés harán públicos el patrimonio y los ingresos de todos los concejales siguiendo el modelo de Gijón. De este modo se cumplirá con la obligación que impone la ley del suelo. El Partido Popular Obetense asegura que con esta medida se demostrará que Gavino de Lorenzo no es el alcalde mejor pagado de Asturias, como se aseguraba hasta ahora. Ingresan en prisión tres de las cuatro mujeres detenidas en Asturias por estar presuntamente relacionadas con un grupo organizado que se dedicaba a la captación de mujeres para explotarlas sexualmente. La redada se llevó a cabo en un local de Granda, en Siero, donde fueron localizadas más de 60 mujeres de diferentes nacionalidades. Jimmy Carter, Tony Blair o Javier Solana son algunos de los nombres que suenan para llevarse el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional que hoy ha comenzado con las deliberaciones. No lo tendrán fácil ya que se han presentado en total 26 candidaturas de 13 nacionalidades diferentes. Antes de comenzar se rindió homenaje al expresidente del gobierno recientemente fallecido, Leopoldo Calvo Sotelo. El poeta asturiano Ángel González recibe en Oviedo un homenaje bajo el título Eternidad en Vilo. En él intervinieron el cantautor Joaquín Sabina y los poetas José Luis García Martín, García Montero, Aurora Luque y la viuda del poeta Susana Rivera. El Sporting regresó hoy al trabajo para preparar el trascendental choque ante el Córdoba. Los rojiblancos saben que dependen de sí mismos y siguen concentrados al 100% en el objetivo del ascenso. La transparencia de los ingresos de los cargos electos municipales se está imponiendo en los gobiernos locales. Los ayuntamientos de Oviedo y Áviles harán públicos el patrimonio y los ingresos de todos sus concejales. De este modo se va a cumplir con la obligación que impone la ley del suelo. Gijón será el modelo a seguir ya que su consistorio mostró recientemente el patrimonio de sus ediles. En el caso de Oviedo, el Partido Popular Obetense asegura que con esta medida se demostrará que Gavino de Lorenzo no es el alcalde mejor pagado de Asturias, como se aseguraba hasta ahora. Por su parte, el Partido Socialista en la capital cree que con esta decisión se mostrará que no hay conflicto de intereses entre lo público y lo privado. Aunque precisó que quien no pueda demostrarlo tendrá que dimitir. En cuanto a Avilés, la alcaldesa ha anunciado que planteará a los concejales que hagan públicos sus bienes. No ocurrirá lo mismo en otros ayuntamientos como Langreo o Mieres, donde los máximos regidores creen que no es una medida necesaria. Precisamente a este asunto se ha referido Izquierda Unida. En plena polémica por la reforma de la financiación de las autonomías, Izquierda Unida ha reclamado otra nueva financiación, la de los ayuntamientos. Un tema importante que creen debe abordarse ahora. Quieren que se destine el 33% del gasto público a los ayuntamientos, cuando actualmente tan solo se destina el 13%. La coalición opina que son los ayuntamientos los que más directamente relacionados están con los ciudadanos y con los servicios que estos demandan. Un nuevo sistema de financiación local que destine a los ayuntamientos el 33% del gasto público. Un gasto que en la actualidad es del 13%. Eso es lo que le van a plantear Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes a la Federación Española de Municipios y Provincias en su próxima reunión. Los ayuntamientos, los consejos asturianos no tienen garantizados los recursos suficientes para poder desarrollar sus actividades, para poder prestar los servicios públicos que los vecinos necesitan, para afrontar las inversiones en infraestructuras que son necesarias. Iglesias, actualizar y, por lo tanto, modificar los impuestos tradicionales que han venido financiando a los ayuntamientos. El impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas y aquel que grava los vehículos de tracción mecánica. Y luego, porque con esto no basta, habrá que definir una participación más generosa de los municipios en los ingresos del Estado. Iglesias comparecía hoy ante los medios, acompañado de los seis alcaldes de ayuntamientos gobernados por la coalición. Uno de ellos, el de Illas, Alberto Tirador, cargó contra la posición que está manteniendo la FAC. Nos deja perplejos la posición de la Federación Asturiana de Concejos. Que el presidente de la Federación Asturiana de Concejos salga diciendo que no es el momento, que ahora no toca hablar de financiación local, de alguna manera nos preguntamos a quién representa el presidente de la FAC. Según Tirador, la capacidad de los ayuntamientos es cada vez menor porque el 27% de los gastos municipales se van en competencias impropias. Precisamente el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, ha remetido hoy contra el gobierno del Principado al que acusa de mentir. Dice que se han escudado en la prórroga presupuestaria para no acometer proyectos ya comprometidos con los ayuntamientos, cuando en realidad lo que han hecho ha sido primar a los chiringuitos del Partido Socialista y no a los consistorios. El gobierno, con el presupuesto prorrogado desde el primer día, desde el 1 de enero, tuvo el 97% de los recursos que estaban presupuestados en el presupuesto del 2007. Por lo tanto, pudo hacer muchísimo por los ayuntamientos. Lo que pasa es que en esa prórroga prefirió primar los cheques electorales, prefirió primar a los chiringuitos del gobierno socialista y para hacer eso quitó recursos a los ayuntamientos, castigó a los ayuntamientos y por eso es necesaria ahora una ley de crédito extraordinaria. La polémica con la ciudad de vacaciones Perlora, en Carreño, continúa desde que el gobierno decidiera hace algún tiempo privatizar esta ciudad residencial. Según el Partido Popular, la sociedad encargada de la construcción de esta ciudad de vacaciones de Perlora ya presentó en abril al ayuntamiento un escrito solicitando un aumento de la parcela donde se va a edificar. El diputado popular José Agustín Cuervas Mons ha señalado que el consejero de Economía, Jaime Rabanal, en su última comparecencia mintió puesto que no mencionó que se van a producir modificaciones en el proyecto y solo dijo que se presentaría un plan especial de reforma interior. Si esto se hace así, según el PP, se está vulnerando las condiciones del concurso realizado en su día lo que sería ilegal. Dijo además que esto provocará más retrasos en este de por sí retrasado proyecto. Creo que se mintió descaradamente. Si cogen ustedes el diario de sesiones, desde el grupo parlamentario le preguntamos al señor Rabanal si se iban a solicitar alguna modificación o iba a haber algún aumento de edificabilidad en el Plan General de la Ordenación Urbana de Carreño al objeto, como digo, de aumentar esa edificabilidad en los terrenos objeto del concurso. Y el señor Rabanal contestó única y exclusivamente que lo que había que presentar era un documento, un plan especial de reforma anterior. Bueno, la realidad es que el documento que se ha presentado por parte de la empresa en el Ayuntamiento sí se solicita, según la información que tenemos, un aumento de edificabilidad. El señor Rabanal, una de dos, o no se entera de la fiesta o mintió descaradamente en la comisión que se ha celebrado en la Junta el pasado 29 de abril que yo es lo que creo. Y segundo, hombre, que modificar las condiciones de un concurso con posterioridad a la adjudicación del mismo es, por decirlo así, en expresión muy popular, un auténtico pucherazo. Y no solo se ha gestionado mal porque se ha originado un retraso importante en el proyecto sino que yo creo que se ha mentido deliberadamente. Y ese retraso es nuestra preocupación actual. Hablando del Partido Popular, la exdiputada popular Alicia Castro Masabeú no ha querido referirse a la situación que atraviesa su partido por respeto, ha dicho a los votantes, ya que no quiere generar más confusión aunque sí ha dejado claro que espera que todo se solucione pronto. Alicia Castro realizó estas declaraciones antes de la reunión del jurado de los Premios Príncipe de Asturias, del que forma parte. Permítanme que en torno a lo que ustedes supongo que quieren escuchar no voy a hacer ninguna declaración por respeto, especialmente por respeto a los votantes del Partido Popular. Lo único que deseo y que espero es que se solucionen los problemas cuanto antes y yo no quiero con mis palabras contribuir a esa ceremonia de la confusión a la que estamos asistiendo. Hoy han ingresado en prisión tres de las cuatro mujeres detenidas en Asturias por estar presuntamente relacionadas con un grupo organizado que se dedicaba a captar mujeres para explotarlas sexualmente. La redada se llevó a cabo en un local de Granda, en Siero, donde fueron localizadas más de 60 mujeres de diferentes nacionalidades, muchas de ellas en situación irregular en nuestro país. De las cuatro detenidas, tres son de nacionalidad sudamericana, mientras que la cuarta es natural de Burgos, aunque vivía en Oviedo. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo tras las denuncias presentadas por una mujer de nacionalidad moldava y dos hombres españoles. El grupo, de carácter transnacional, se dedicaba a captar mujeres ofreciéndoles falsas ofertas de trabajo. Sin embargo, el fin no era otro que explotarlas como prostitutas. Además del local de Siero, ha sido registrado otro en la localidad madrileña de Pedrezuela. Parece ser que había vínculos entre los dos clubes ya que intercambiaban mujeres de manera habitual. A las cuatro detenidas se les imputan, entre otros delitos contra la salud pública, la de estancia irregular, detención ilegal, amenazas o delitos relativos a la prostitución. En Gijón, la Semana Negra tratará de minimizar las molestias que puedan producir a los vecinos de Poniente. De este modo, ha tratado de tranquilizar a los gijoneses de esta zona afectada el organizador de esta cita, Paco Ignacio Taibo, en la presentación hoy de la Semana Negra. Asimismo, justificó el encarecimiento del Canon para instalar los chiringuitos por la disminución del número de permisos disponibles, ya que el espacio va a ser más pequeño. A pesar de los problemas este año, no faltarán las novedades. La Semana Negra potenciará a valores poco conocidos de la literatura por no haber editado en grandes editoriales. Además, el festival tendrá un concurso de literatura fantástica y de ciencia ficción. El organizador de la Semana Negra de Gijón ha asegurado que se minimizarán las molestias a los vecinos de Poniente, donde tendrá lugar la cita solamente este año. Paco Ignacio Taibo II trató de tranquilizar así a los gijoneses después de las protestas. Espero que todo el mundo quede satisfecho y que las molestias sean mínimas. Van a causar las molestias de tener un festival en casco urbano, es inevitable. ¿No? Inevitable. Pero bueno, creo que el mensaje a los gijoneses y a los asturianos es este año hay que caminar, dejemos los coches en casa, bla, bla, bla. También ha habido quejas de los hosteleros por la subida del canon para instalar los chiringuitos. A este respecto, Taibo aseguró que el aumento es lógico porque en Poniente se podrán habilitar menos locales. Para lo que sí habrá sitio, como siempre, es para la cultura. Este año, aparte de personajes conocidos como Luis García Montero, Joaquín Sabina o Espido Freire, La Semana Negra potenciará a escritores que son poco conocidos, a pesar de su gran calidad, por no editar en grandes editoriales. Los vamos a tener a todos aquí, vamos a darles el oxígeno y el aire que merecían y espero que esto sea parte de lo que La Semana Negra tiene que hacer, que es un trabajo serio de búsqueda de lo no común. Son los más atípicos invitados para un festival. La cita también presenta este año otra novedad literaria. Se fallará un concurso de literatura de ciencia ficción y fantástica, Celsius 232, en relación a la temperatura a la que arden los libros, como un homenaje al libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. El paisaje de fondo ya lo habrán conocido, la playa de Poniente, de Gijón. Nos venimos a obviado de nuevo. Jimmy Carter, Tony Blair o Javier Solana son algunos de los nombres que suenan para llevarse el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de este año. No lo van a tener fácil, ya que se han presentado en total 26 candidaturas de 13 nacionalidades distintas. Algunos de los miembros del jurado han afirmado hoy, que están deliberando, que costará ponerse de acuerdo debido a la gran calidad de los que se han presentado. Antes de comenzar esas deliberaciones de hoy, se rindió homenaje al ex presidente del gobierno, recientemente fallecido, Leopoldo Calvo Sotelo, que formó parte durante más de 20 años del jurado de este premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el exprimer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, se encuentran entre los candidatos que optan al Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2008. En total, se han presentado 26 candidaturas de 13 nacionalidades diferentes. Los propios miembros del jurado, encargados de decidir quién se lleva el galardón, reconocen que el debate será arduo, ya que son muchas las candidaturas y de gran relevancia. La verdad es que tenemos este año un número importante de propuestas, de candidaturas para este premio. Yo creo que va a dar mucho trabajo al jurado, pero en todo caso también estoy convencida de que, puesto que hay candidaturas muy buenas y muy sólidas, el resultado no va a defraudar. Es muy variopinto, son muchísimas las candidaturas de colores diversos, de procedencias diversas, que yo creo que auguran un debate muy caliente. La novedad de este año es que en este jurado va a ser muy numeroso, porque vamos a ser 31 y creo que somos el jurado con mayor número de miembros, lo cual sin ninguna duda va a enriquecer muchísimo el debate. Algunos de los miembros del jurado, aunque sin decir nombres, han apuntado qué es lo que tendrán en cuenta a la hora de decidirse. Y como pueden ser quien se dedica a ayudar a gente que en África y en Iberoamérica lo están pasando muy mal, por plagas, por enfermedades, y que están bastante olvidados de todas las instancias oficiales. Yo particularmente veo con mucho interés todo el esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra la malaria en África. Con este galardón se pretende distinguir la labor técnica, científica, cultural y social realizada en el ámbito internacional. Bajo el título Eternidad en Vilo, homenaje a Ángel González, el campus del Milán, el campus de la Universidad del Milán en Oviedo, acogió esta mañana un recital recordando al poeta fallecido. En él intervinieron, entre otros, el cantautor Joaquín Sabina y los poetas José Luis García Martín, García Montero, Aurora Luque y la viuda del poeta, Susana Rivera. Ella fue la que recordó cómo el poeta vivió fracasos que lo marcaron a la hora de escribir sus versos. A través de él vio la crueldad e injusticia en el mundo, dijo, pero con el poeta también aprendió a sobrevivir ante las adversidades. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas y fuiste tú la que acabase viendo el fracaso del mundo con las mías. Son versos del poeta Ángel González, un poema del libro Otoño y otras luces, esta vez con el sentimiento de Susana Rivera, su viuda, y quien le acompañó en los últimos 30 años. Recordó cómo vio a través de él la crueldad y la injusticia del mundo. Vivió sus fracasos, pero también aprendió de él a sobrevivir ante las adversidades y aprovechar lo hermoso que también tiene la vida. Yo pude ver a través de él, tanto como persona como poeta, la crueldad e injusticia que hay en el mundo. Pero también pude aprender, viviendo con él, a sobrevivir las adversidades y ver, apreciar y aprovechar la belleza del mundo. El recital también contó con otros amigos como el cantautor Joaquín Sabina o el escritor José Luis García, quien leyó versos del libro póstumo Nada Grave, versos tristes, llenos de ironía, porque ya presentía su muerte. Si me quedara ánimo, trotaría por los campos como un caballo joven bajo la luna llena. Pero no tengo fuerzas. Igual que un elefante centenario, vertebrado, mamífero, me voy por una senda sin regreso. El libro, que acaba de salir publicado, se presentará oficialmente en Madrid el próximo día 7. El recital, que tuvo lugar en el campus del Milán, también contó con la presencia de los poetas Luis García Montero y Aurora Luque. ¿Creen que es fácil encontrar un trébol de cuatro hojas, símbolo de la buena suerte? Pues imagínense de diez hojas. José Luis García, vecino de la Marzaniella, en Trasona, lleva más de quince años coleccionando eso, tréboles. En la actualidad tiene más de cuatro mil, y no solo de cuatro hojas. El último en hallar ha sido uno con diez hojas, como decíamos. Llevaba tiempo buscándolo y con paciencia y buena vista, finalmente ha logrado superarse. Además, ha sido muy cerca de donde vive. Entre cajones, armarios, cristales y álbumes, guarda ahora su tesoro. ¿Alguna vez usted ha encontrado un trébol de cuatro hojas? José Luis García no solo tiene una gran colección de ellos, sino que ha llegado a encontrar recientemente uno de diez hojas, algo que todavía es más difícil. Fue cerca de donde vive, en Trasona. Desde que se jubiló hace dieciséis años, una de sus grandes aficiones ha sido esta. Ella tiene un repertorio de más de cuatro mil tréboles. Entre cristales, álbumes y cajones, guarda este tesoro. Desde que tuve, desde que tuve, eran en Teleasturias, yo lo que buscaba, el de diez, a ver si aparecía. Ya no vamos con el de once, ¿no? Entonces ahora hay que buscar más arriba, batir siempre el récord. De ocho, nueve, siete son más difíciles. Ahora sé un sitio que suelen salir bastantes, de siete, de ocho, y fue donde cogí de diez, que fue aquí en Trasona. Está claro que se necesita mucha paciencia y buena vista para descubrir tréboles de más de tres hojas. Dice que es una afición que le ha dado suerte, al menos ha superado un cáncer de garganta. Suerte que yo he hecho, y siempre dije, que haciendo los viajes a La Habana, vine en paz, operado de cáncer, estoy aquí, no tengo nada, fumo, nunca dejo de fumar, y me encuentro muy bien de momento, en cosas de, como dice, money money, nada y de latina. Y es que no ha tenido tanta suerte con las quinielas y los boletos del Euromillón. Otra de sus aficiones es hacer bastones con madera de castaño. De hecho, ha regalado unos cuantos a la familia real e incluso a Zapatero, con los correspondientes agradecimientos. José Luis, que tiene 68 años, seguirá completando su colección, ahora a la búsqueda del trébol de once hojas. Si cabe, aún más rara, es la especie que ha florecido en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Se trata de una planta distinta a todas las demás. Es una urna cilíndrica que en su interior contiene una memoria USB. En ella se recogen parte de las noticias, acontecimientos o imágenes que hubo en la ciudad en el día de Internet en formato digital. La Fundación TIC ha colocado esta urna, la primera muestra de lo que será un museo de cápsulas del tiempo. Todo el que pasa junto al pequeño monumento con un aparato que capte señales Wi-Fi podrá consultar el contenido de este recipiente. De esta manera, los que se acerquen en un futuro podrán conocer qué se pensaba, qué cosas eran noticia y qué era lo que se hablaba en cada época. A medida que haya más urnas, este peculiar museo del tiempo y de la memoria se irá ampliando. Una muestra antológica de la obra de la artista asturiana Pepa Osorio puede visitarse estos días en la sala de exposiciones del Banco Herrero, en Oviedo. Esta pintora gijonesa comenzó a expresar sus inquietudes a través del lienzo en los años 60. En la primera etapa, la mina es la protagonista de sus creaciones. Una segunda etapa, en la misma década, muestra a una artista colorista y explosiva, en sintonía con profundos cambios vitales. A ese periodo corresponden los desnudos. Ya en los 70, Osorio muestra plena sintonía con el arte internacional en testimonios de nuestro tiempo. Los trabajos de sus últimos años vuelven a la sencillez. Cuatro años después del fallecimiento de la homenajeada, su obra es reunida por la comisaría de la exposición, la historiadora María Teresa Fernández, que la definió como un puente hacia las vanguardias en un momento de academicismo en el arte asturiano y español. Las organizaciones sindicales USIPA, CSI, CSID y USO, todas ellas con representación en la administración regional, denuncian que el gobierno del Principado pretende, a través de la relación de puestos de trabajo, incluir y beneficiar a distinto personal allegado al partido en el poder. Igualmente se recorta así la promoción profesional de los funcionarios públicos y se amplía, escandalosamente dicen, el número de puestos de libre designación. Incumpliendo varias sentencias judiciales y situándose en una postura de insumisión jurídica por parte del Principado. Con nosotros está hoy uno de los sindicatos denunciantes, CSI, cuyo portavoz, Juan Antonio Gavira, nos lo va a explicar más detalladamente. Muy buenas noches, Juan Antonio. Sí, bueno, yo soy portavoz de CESIF en este caso. Ah, perdón, CESIF. En CESIF la son CESI y CESIF y aquí en este caso vamos juntos tanto USIPA como CESIF como la Corrientes de la Izquierda como USO, ¿no? Correcto. Que sumamos 15 de los 25 delegados de la Junta de Personal que es el órgano de representación de los funcionarios. La primera pregunta sería ¿los otros sindicatos, los 10 restantes, no opinan lo mismo que vosotros? Vamos a ver, aquí es un tema de negociación, no negociación, foro de negociación y tal. Ahora mismo la administración saltándose la representación directa de los funcionarios que es la Junta de Personal está negociando esto en una mesa de todos los empleados públicos del Principado, ¿no? Y ahí están negociando comisiones y UGT a su vez y los sindicatos de médicos, el sindicato de médicos y enfermeras, el CENSASE. Está negociando alguien que no tiene ni la mayoría de la representación directa de los funcionarios y alguien que ni siquiera tiene representación de los funcionarios como es CENSASE, ¿no? Y de ahí que, digamos, que nos están negociando, bueno, de hecho, creo que tampoco negociaron ni siquiera con comisiones ni con UGT, pero que quede claro, o sea, con la representación directa, elegida directamente que es la Junta de Personal, no hubo ningún tipo de negociación. Una reunión donde nos pidieron nuestra opinión, hicimos las alegaciones, hicimos propuestas y se dieron por enterados y ni puñetero caso nos hicieron. Bueno, eso es lo que hubo. Bueno, ¿y qué es lo que denunciáis exactamente? Bueno, vamos a ver, lo que denunciamos es que el documento principal de trabajo donde se detalla toda la estructura de la administración, estamos hablando de personal, de administración y servicios, que es la RPT, ni fue negociada con los sindicatos, como tú decías antes, incumpliendo reiteradas sentencias, tengo que decirte que las tres últimas relaciones después de trabajo que estamos hablando de cinco años para acá, bueno, pues están todas declaradas nulas en los juzgados y sin embargo la administración sigue, claro, sigue porque desde que se presenta la denuncia en el juzgado hasta que se resuelve pasan aproximadamente dos años y entre tanto pues yo tuve a estos funcionarios en esos puestos de trabajo con esa organización y cobrando lo que yo administración estimo que quiero que cobren y cuando el juez dice que, ala, pues ya está que no, que esta es ilegal pues monto otra otra con los mismos vicios o sea, sin negociar y con los mismos problemas que hay aquí que es eso la abundancia la extrema abundancia sobre abundancia de puestos de libre asignación ¿no? contra lo que expresamente dicen las sentencias estamos viendo precisamente imágenes de una de las últimas ocasiones en las que miles de personas diríamos se presentaron a unas oposiciones en Asturias con lo que denunciáis ¿queréis decir que el presentarse a unas oposiciones no sirve realmente de nada? después hay otras formas explícanos bien eso para dejarlo claro aquí hay que distinguir dos cuestiones uno, lo que es la selección de personal que es lo que estamos haciendo sobre el tema de presentarse a las oposiciones y tal en unas oposiciones uno obtiene la condición de funcionario laboral una categoría digamos la pertenencia a la administración y una categoría y luego obtiene el puesto de trabajo físico por concurso o por libre designación y lo que estamos hablando la relación de puestos de trabajo o el catálogo de puestos es el sitio digamos es el organigrama donde se insertan las personas un ejemplo muy gráfico es la huevera digamos donde se van metiendo los huevos que seríamos los funcionarios trabajadores o los laborales entonces el principado lo que está haciendo es hacer esos moldes a medida de determinadas personas no a medida de lo que sería normal que sería a medida de sus necesidades nadie le discute a la empresa a la administración en este caso su poder de organización pero lo que sí estamos discutiendo es que no es normal que para en una consejería por ejemplo como la de educación haya 70 personas 70 personas docentes en puestos de trabajo de no docentes el consejero de educación ahora mismo tiene más asesores coordinadores etcétera que el ministro o la ministra de educación cuando tenía las competencias es una barbaridad lo que está habiendo es una huida de algunos profesores de los centros docentes para meterse en estructuras administrativas de la dirección provincial cortando como tú decías antes la posibilidad de promoción y de creación de plazas de estructura administrativa que es lo que realmente se necesita como detalle o sea coordinadores especialistas en administración educativa técnicos en administración educativa pero vamos a ver para eso no es necesario ser docente como se está exigiendo o sea esto es una tapadera del desembarco ahora de 30 antes de 70 docentes afines ni más ni menos y eso pasa que entran como personal de confianza o como se hace todo esto entran en unos casos entran directamente así sale del centro y ven a trabajar sale del centro y ven a trabajar aquí a la consejería sin más sin ninguna documentación administrativa en otros casos entran con una comisión de servicios es decir bueno temporalmente vienes para acá y el temporal se hace eterno y en otros casos entran o entrarán esperemos ahora vía concurso vía concurso o vía libre designación que es lo más normal libre designación es el dedo mágico del consejero del director general que dice tú sí y tú no o sea la proliferación de puestos de libre designación es tremenda en este caso o sea a pesar de que hay sentencias de tribunal supremo de tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas donde se dice que la forma de provisión normal regular es el concurso que eso es lo normal y que la libre designación es decir el dedo debe ser lo extraordinario en el principado de Asturias en esta última RPT aumentan el número de puestos de libre designación mira si quieres como detalle la dirección general que se ocupa de realizar la RPT es la dirección general de planificación y evaluación de recursos humanos esta dirección general que es la nueva creación tiene 18 puestos de trabajo solamente bien de esos 18 9 son de libre designación es decir el 50% de los puestos de la dirección general de planificación y evaluación la que va a hacerlo de la carrera profesional pues del dedo mágico eso produce funcionarios lo que hay aquí es que estamos viendo que la administración lo que quiere es funcionarios más dóciles y menos funcionarios profesionales independientes ¿no? claro ¿para qué? bueno pues para hacer informes o para hacer para torcer si se puede decir así la ley en el sentido que quiere el jefe político de turno ¿esto ocurre solo en el principado? no esto ocurre en casi todas las administraciones lo que pasa es que en el principado es general y está creciendo y sigue creciendo y lleva varios años creciendo ¿no? y eso francamente creemos que hay que atajarlo pero ya ya cualquiera preguntaría ¿no lo hacen esto todos los partidos políticos? ¿o qué? claro desgraciadamente es una es algo común es habitual vamos a ver llevamos pero por común lo que no queremos aceptar de ninguna manera es que sea que se generalice llevamos recurriendo las RPT de forma pues yo creo que prácticamente sistemática las últimas 4 o 5 que hubo cuando hablo de 4 o 5 no hablo de un año o de 4 años estamos hablando de 6, 7, 8 años ¿no? cada gobierno que llega hace su estructura y trata de colocar a unos a más o a menos ¿no? hombre yo creo que fue muy muy sonado si recordáis los primeros días del gobierno marqués que se decía que habían limpiado plantas enteras de la administración no sé qué y tal bueno un golpe de imagen o tal ¿no? porque porque efectivamente lo que se está viendo es que cada vez hay más cargos de confianza que llaman y otros cargos que son profesionales funcionarios de carrera pero en puestos de libre asignación del dedo ¿no? sobre todo es un problema también para los funcionarios que ven un tapón ¿no? que les impide promocionar claro claro vamos a ver aquí lo que se está viendo es que la la promoción en vez de ser por concurso de méritos está siendo por afinidad política sindical por amiguismo por prestarse en mayor o menor medida a hacer lo que dice el el político de turno y eso lo que produce es pues pues un malestar entre los funcionarios y una desazón por decir bueno me mato estudiando para preparar unas oposiciones intento ser un funcionario un trabajador profesional y mi promoción no está ligada a mi buen funcionamiento sino a la afinidad con el jefe de turno ¿no? por cierto en los últimos días ha saltado la polémica también con la decisión de la directora de aguas dentro de la consejería de medio ambiente de presentarse a unas oposiciones para el cuerpo de diplomados y técnicos medios al final ha echado marcha atrás ante la denuncia de la oposición pero vosotros desde CSIT en la función pública ¿qué os parece esto? bueno vamos a ver evidentemente una oposición libre se puede presentar todo el mundo pero yo creo que hay una expresión conocida que dice algo así como que la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino parecerlo y en este caso no parece muy ético y desde luego nada estético que una persona que está ocupando un puesto de confianza una directora general se vaya a presentar a unas oposiciones donde alguna de las personas que va a seleccionar esos puestos de trabajo o ese cuerpo escala o categoría pueden ser incluso subordinados de ella en este momento o en el futuro o haberlo sido muy normal muy lógico no parece bueno al final ha echado marcha atrás y no se va a llevar a cabo yo creo que eso también equivocarse de humano y rectificar es de sabio en este caso yo creo que es afortunado la rectificación Juan Antonio Gavira del sindicato CSIT gracias por estar con nosotros pues muchas gracias a vosotros hasta luego el café español de Oviedo acoge tres de los once bloques en los que está dividida la exposición Oviedo doce siglos es una muestra que ofrece un recorrido por la historia de la ciudad desde su fundación en el siglo VIII hasta la actualidad en este primer escenario se ubican los principales hechos relacionados con el Oviedo del siglo VII al XVI como el nacimiento de las peregrinaciones la llegada de las reliquias o el incendio que arrasó la ciudad en 1521 en la plaza Trascorrales continúa la escenografía centrándose en los grandes sucesos del siglo XVI hasta la actualidad personajes como la regenta la construcción del ferrocarril la fundación de la universidad o el levantamiento de los franceses hasta llegar a la revolución del 34 y la guerra civil son algunas de las escenas que podemos ver en la exposición el último medio siglo se explica a través de primeras páginas de prensa regional el ayuntamiento obetense y la fundación Gustavo Bueno han sido los promotores de esta iniciativa enmarcada en la conmemoración del 2008 Oviedo 12 siglos permanecerá abierta hasta el público hasta el 27 de agosto el café español están pues lo que es la edad media hasta el siglo XVI los cuatro primeros escenarios el Oviedo como ciudad imperial como cabeza del reino de Oviedo y luego la expansión de Oviedo cuando se ha trasladado a la corte de León y Oviedo se convierte en ciudad relicario ahora al público seguramente pues le llamará la atención el diálogo que hay entre dos bustos de Valdés Salas y Feijón un diálogo ficticio no hay que olvidar que Valdés Salas dejó en su testamento escrito que se hiciera la universidad de Oviedo pero tardó 25 años en hacerse porque la familia no estaba tan por la labor son interesantes las fotos las fotos históricas de Oviedo que son las portadas de periódicos con las que se ha resuelto pues el contar la reconstrucción de Oviedo después de la guerra civil los años del franquismo y la transición a la democracia y el cambio político esencial que se produjo en Asturias etc. En breve estaremos con los deportes y hablaremos de fútbol de un Real Sporting que hoy volvía a los entrenamientos con la mente puesta en su próximo compromiso liguero ante el Córdoba los rojo y blanco saben que dependen de sí mismos pero también que no pueden fallar porque solo vale la victoria ante los andaluces para seguir persiguiendo ese ansiado ascenso quien por cierto también persigue el ascenso pero en este caso a la segunda división es el Real Oviedo a los azules se les ponen las cosas complicadas tras su contundente derrota en Caravaca y las consecuencias han llegado Lobo Carrasco ya no es entrenador del Oviedo y su puesto lo ocupa desde esta mañana el hasta ahora segundo técnico Fermín Álvarez todo eso lo vamos a ver después de la publicidad se ha hablado ya de tantos partidos definitivos sobre todo en las últimas semanas que el próximo aunque lo sea parece que ya nadie lo cree abrimos la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting los rojo y blancos volvieron esta mañana al trabajo con la vista puesta en el choque del próximo sábado ante el Córdoba en el que solo vale ganar en cuanto al capítulo de bajas Andreu podría sufrir una rotura de fibras que le haría perderse desde luego ya todo lo que queda de temporada una jornada menos y el Sporting sigue instalado en puestos de ascenso ese es el aspecto positivo el negativo que la Real ha igualado a puntos con los rojo y blancos y no les deja más margen de error de todas maneras Manuel Preciado asegura que habría firmado estar en esta situación a principios de temporada quedan tres jornadas y dependen de sí mismos como les comentaba esta mañana a los chavales hace 10 meses ni siquiera yo hubiera soñado en llegar así así que el trabajo está hecho y lo único que falta es ponerle la guinda al pastel y finalizarlo pero creo que el equipo tiene un mérito extraordinario y llegamos no solamente dependiendo de nosotros mismos sino además en unas circunstancias yo creo que sinceramente favorables así que vamos a poner los seis sentidos si alguno tiene 7-7 y intentar aprovecharlo porque las oportunidades las pintan calvas y creo que hemos llegado magníficamente bien situados El Córdoba próximo rival del Sporting ha encadenado una buena racha de tres victorias consecutivas pero pese a ello solo está un punto por encima de los puestos de descenso Están ahí en la pelea y lo que pasa es que tienen la desgracia de venir a jugar aquí porque les vamos a ganar por lo menos lo vamos a intentar a muerte y bueno es un equipo bajo mi punto de vista con mucho nivel con buen nivel también que se gastó mucho dinero y que bueno ha pasado por diversas etapas con cambios de entrenador y demás y eso le ha hecho estar un poco desestabilizado pero sin duda que es un buen equipo pero el Molinón tiene que ser ahora ya más que nunca sí o sí y viene el Córdoba como si viniera el Bayern de Muniz a por ellos En el capítulo de lesionados de Lucas y Ioni no podrán estar a disposición de preciado esta semana y se espera la evolución del esguince que sufre Hidalgo así como la resonancia magnética a la que se tiene que someter a Andreu que podría tener una rotura de fibras Precisamente la buena temporada que está realizando el Sporting hace que algunos equipos de primera pongan sus ojos en jugadores esportinguistas Los rumores apuntan a que Valladolid, Almería y Recreativo están tras los pasos de Diego Castro pero el gallego de momento solo quiere pensar en el objetivo del ascenso a primera división Primero conseguir el objetivo eso es lo que no solo yo sino toda la plantilla tenemos en mente acabar la liga y conseguir el objetivo y una vez que se logre pues ya veremos Primero creo que lo mejor en estas situaciones en estas situaciones que acabas contrato es centrarte en los objetivos que te has puesto todo el año y creo que es una pena ahora pues lo que te decía de centrar al jugador o porque es lógico somos personas y tu futuro también te afecta entonces yo personalmente mi representante me aparta de todo esto de todo lo que pueda salir me dice muy poco y me dice que me centre en lo mío y que ya hablaremos a final de temporada por eso que yo como lo he repetido en numerosas ocasiones que estoy muy feliz aquí entonces vamos a esperar a ver que pasa al final seguimos en apartado futbolístico ahora para hablar del Real Oviedo porque desde la noche de ayer Lobo Carrasco ya no es el entrenador azul el resultado obtenido en Caravaca en Murcia y los posteriores enfrentamientos del técnico con la afición oviedista fueron el detonante de ese cese del técnico alicantino el hasta ahora segundo entrenador de la primera plantilla Fermín Álvarez se hará cargo del equipo hasta el final de temporada la derrota del pasado domingo en Caravaca y los incidentes protagonizados por Carrasco con seguidores sovietistas tras el encuentro fueron las gotas que colmaron el vaso de la paciencia del consejo de administración con el técnico alicantino los dirigentes azules esperan que con esta decisión la afición se vuelque el próximo domingo con el equipo y se pueda realizar la hazaña de remontar la eliminatoria tras una reunión de hora y media la que se llegó con la decisión tomada al consejo decidió la destitución del técnico y que Fermín Álvarez hasta ahora segundo entrenador se haga cargo del equipo hasta el final de temporada además del 4-1 encajado en Caravaca y de haber dado la imagen de un equipo a la deriva han tenido un peso muy importante en la decisión el conato de agresión de Carrasco con seguidores vetense y su actitud frente a los aficionados el conflicto con la afición era vospopuli ayer mismo aparecieron varias pintadas en los aledaños del nuevo Carlos Tartiere contra Carrasco y exigiendo a los jugadores mucha más tensión para lograr sus objetivos el presidente de la entidad Damos Avance reconoció que el consejo no puede ser ajeno al clima creado y al distanciamiento también ha tenido gran peso en la decisión la pérdida de confianza de la plantilla en el técnico el pasado domingo tras la goleada encajada en Murcia ante el Caravaca el técnico tuvo una discusión acalorada con alguno de los jugadores de más peso en la plantilla Dejamos el fútbol nos vamos al baloncesto porque el Faro Gijón ya está clasificado para la final a 4 de la Liga Alep de Plata tras imponerse a la Almería los gijoneses disputarán la semifinal por el ascenso ante el Illescas Toledano El Faro Gijón selló en tierras andaluzas su clasificación para la final a 4 de la Liga Alep de Plata los gijoneses se habían conjurado para ganar al Blanes Almería y lo consiguieron por un claro 68-86 la diferencia de calidad que existe entre ambos conjuntos fue suficiente no obstante los locales salieron muy metidos en el partido y dominaron los primeros compases del encuentro la diferencia era mínima y se disipó al traspasar la barrera del segundo cuarto en ese momento emergieron las figuras del Faro Gijón y sobre todo la de Kiefer que terminó el encuentro con 23 puntos todo lo contrario que Wolfram más apagado que de costumbre poco a poco el equipo de Lordui más centrado que en la ida iba cogiendo una diferencia más sustancial en el marcador y antes del último cuarto el partido estaba roto y la renta era de 15 puntos al contrario que en otras ocasiones Curtis Bok tuvo una participación bastante discreta y estuvo más errático en el tiro de 3 puntos pero Balmón suplió ese vacío con creces y con 3 acciones en el tramo final colocó en el marcador una diferencia de 18 puntos el Faro Gijón estará acompañado en la final Ford que tendrá lugar a partir del próximo viernes en Cáceres por el anfitrión Cáceres 2016 y el Iiescas el Huesca y el Axarquía uno de los favoritos al ascenso tendrán que romper la igualdad en un tercer partido por otra parte la plantilla el Faro Gijón cobró el pasado viernes dos de las tres mensualidades que la entidad tenía pendiente con los jugadores cerramos la información deportiva hablando de Balomano y del descenso de la acera Naranco algo que deja sin representantes asturianos la división de honor B los obetenses cayeron en la prórroga ante el Málaga tras una actuación arbitral que les perjudicó en exceso ahora se abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro del histórico Club Carballón en la acera Naranco no pudo mantener la renta de un gol conseguida en el partido de ida de la promoción y desciende así de la división de Norbea primera tras igualar primero el resultado de la ida tras 60 minutos reglamentarios y superar los malagueños a los obetenses en la prórroga por 5 a 7 el partido tuvo dos constantes por un lado el Málaga planteó una arriesgada pero muy eficaz defensa que nunca supo atacar con solvencia al equipo de Chechu Vialdea por otro la pareja arbitral fue un continuo lastre para los locales con su doble vara de medir como datos iba a apuntar que en un partido de enorme intensidad el equipo local sufrió 10 exclusiones por 4 al visitante en la acera salió mal y solo las 10 paradas de Manolo lo mantuvieron vivo en la primera parte donde llegó a sufrir una triple exclusión recuperada esta circunstancia los naranquinos comenzaron a mover el balón con mayor criterio para conseguir una ventaja sobre la bocina de 3 goles 15 a 12 para irse al descanso parecía todo encarrilado pero el Málaga volvió a la carga tras la reanudación y una nueva doble exclusión permitió que el equipo andaluz se enchufara progresivamente a la eliminatoria dándole la vuelta al partido el naranco acabó acostumbrándose a la inferioridad numérica y los goles de Maxi Marcos y Alexis y la veteranía de Jordi le hicieron resistir el asalto malagueño con el 27-28 final y tras fallar el Málaga una última acción se llegó a la prórroga el guión no cambió el naranco atascado y los árbitros señalando exclusiones sin parar la de Alexis fue decisiva para un naranco que se llegó a adelantar 4-3 pero que caía finalmente 5-7 y perdía la categoría la afición local despidió al equipo con una ovación y los árbitros salieron escoltados por la Policía Nacional sin que se registraran incidentes de nuevo el mapa de Asturias para mañana miércoles 28 ya lo ven vuelve a estar plagado de nubes la agencia estatal de meteorología prevé para el miércoles 27 de mayo en Asturias cielo nuboso o muy nuboso con algunos chubascos débiles localmente moderados y sobre todo tormentas a partir de la tarde y esto va a hacer que las temperaturas no lleguen más allá de los 19 grados de máxima y los 10 u 11 grados de mínima en las principales ciudades de nuestra región nada más así es como nos despedimos de todos ustedes ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra página digital y que además a lo largo del día hay muchas más cosas que contarles en unos instantes nuestro debate público que comienza a las 9 y media hasta mañana a las 9 y media